Buenos días a Willy, buenos días a cada uno de los presentes, a don Álvaro. Gracias, gracias. Gracias a mi corazón, a bienvenido, a Nayib, a Carlos, bueno, a todos los que están ahí, que siempre lo escucho en la mañana. Un abrazo, Adriano. Adriano, los planes para el desarrollo de un proyecto integral estratégico, un plan integral estratégico para la frontera, ¿cómo se está moviendo eso allá en el Congreso, Adriano? Bueno, Carlos, primero agradezco y reconozco que siempre la CETA está poniendo los temas que tienen que ponerse para el país. Lo primero que hay que decir es que hay una negativa nacional, siempre la veo, frente a lo que son los desarrollos fronterizos. De hecho, eso que decían allí de la ley 21-01, una ley tan importante, ha tenido, como dijo Willy, siempre al gran empresariado en contra. Ahora mismo, para que tú sepas, acaba de perimir un proyecto mío en la Cámara de Diputados por cuarta ocasión, cuarta ocasión, para el turismo de montaña. Tan importante con decir que en las siete provincias fronterizas tenemos el 23% de la superficie nacional. Es decir, no va a haber desarrollo nacional sin desarrollo de la frontera. Ahora, ¿qué significa la frontera? La frontera significa primero el desarrollo agropecuario, con toda esa tierra que tenemos, con clima de sembrar ajo y aguacate, como es en Ilepiña, con clima para sembrar arroz, todos los tipos de cultivos. Es el turismo de montaña, como mencionaba. También la zona franca, porque tenemos una gran cantidad de personas, de manos de obra baratas y buenas. Pero, ¿qué pasa? Si no hay inversión, si tenemos un presupuesto nacional que no aplica ni siquiera, vamos a decir, el 1% de la frontera. Es decir, tú tienes que, en el gran Santo Domingo y Santiago, siempre se va a amar el 60% del presupuesto de la nación. Tenemos que los préstamos que llegan para desarrollo nacional, que estamos hablando que son préstamos que sobrepasan muchas veces en el año de 4.000, 4.700 millones de dólares. Es decir, cerca de 1.000, de 170.000 millones de pesos. Prácticamente nada para la frontera. Y la inversión del empresario tampoco es decir, si no hay recursos, no habrá desarrollo. Entonces, los proyectos que se presentan generalmente son boicoteados. Yo digo que ahora mismo, con lo que está pasando con la Minutad, que tal y como dijo Carlos, la Minutad debió dejar establecida la buena policía en Haití. La Minutad fue para estar dando vueltas ahí. Y no dejó lo que tiene que dejar sembrado. Quiere dejar una seguridad haitiana bien organizada. La Minutad se va y deja un desorden. Ahora lo que se dice es que ellos quieren crear como lujo un ejército. No sé para qué Haití va a ser un ejército si Haití no tiene ninguna amenaza. La amenaza pegamos a nosotros y no somos, sino una policía para ellos. Ahora que llega eso, para mí lo más importante es que... Gracias. 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 Gracias.